¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Vas a ser la princesa más bella de París y Milán! ¡Suscríbete! 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 Ellos son Showpay. Bueno, os dejo con este videoclip que lo disfrutéis, Never. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué videoclip más original! Pero también como el libreto y como el disco de este grupo que está hoy aquí con nosotros. Vamos a poder charlar con ellos. Os presento a Albert Eden, es voz y batería. Bienvenido, Albert. ¡Hola! También está con nosotros Bernie Stack, guitarra y voz. Bienvenido. ¡Hola! ¿Qué tal? Y Fer Play, guitarra. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me encanta vuestro grupo. Nada más ver la estética de este videoclip, es muy diferente a todo lo que vemos siempre. ¿Cómo surgió la idea? Porque es así como caricaturizado, ¿no? Como dibujos animados. Es una ilustración, ¿no? Está hecho por un sistema que, bueno, nos explicaron que iban a grabarnos, porque nos han hecho, todas las acciones están grabadas, pero bueno, pues he hecho en croma y luego lo han dibujado todo encima. O sea, imagínate lo que, el curro que tiene esto. ¿Aquí en España lo habéis hecho? Sí, lo hemos hecho aquí en España. Bueno, qué bueno, desde luego tiene muy buena pinta. Pero es que no solo eso, también el libreto, porque fijaros, las canciones son como, aquí por detrás están todas las canciones de los temas que componen este libreto de su trabajo. Por cierto, un trabajo que acaba de salir hace unos meses, solamente en julio, o sea, que está casi, casi recién salido, pero es que aquí para todas las seguidoras está este, ¿verdad? Poster, para que lo lleven así en el coche. Y seguidores también, aunque supongo que tendréis más seguidoras que seguidores, ¿no? Digo yo. Hablarnos de este trabajazo, porque la verdad es que sonáis muy diferente, pero además tenéis como un sonido, pues, muy inglés, os alejáis un poquito del pop rock a lo mejor español. Sí, bueno, del pop rock español, sí, nada más siempre estamos buscando diferenciarnos un poco, ¿no? Tener un estilo más personal, algo original, algo diferente que mostrar, ¿no? Siempre nos ha gustado, pues, tener nuestro propio sello y poner en nuestra música, que al final es lo que queremos, ¿no? Llegar a la gente y que le surja algo original nada más escuchar los primeros acordes, ¿no? Este disco es un disco largo, tiene un proceso, ha sido muy largo el proceso, ha viajado por muchos países y, bueno, la verdad que estamos muy orgullosos porque el resultado creemos que nos define muy bien, la verdad. Es un disco, además, también, vosotros lo definís, un disco muy optimista, muy vitalista, ¿no? Que nos hace falta en estos tiempos a todos, Bernie. Desde luego. Siempre, sí, la verdad es que lo que estamos viviendo en los últimos años, con esta pseudo-decadencia que hay, con esta crisis económica que después arrastra todo, nosotros lo que queremos, y la verdad es que desde siempre, sin pensarlo, con nuestra música siempre han sido canciones relativamente o muy happy. Es verdad que están las típicas baladas, pero nunca son canciones tristes de, me estoy ahogando, jolín, qué rollo, me quiero morir, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, si me estoy ahogando voy a intentar bucear un poquito, a ver si encuentro la luz y salgo como un delfín disparado para arriba, ¿no? Siempre han sido más, siempre con un fin optimista. ¿Sois hermanos vosotros dos? Sí, por ahora sí. ¿Y cómo os lleváis esto de ir de gira también y de componer juntos? La verdad que muy bien. Sí. Una suerte de que las relaciones... Bueno, esto es una ventaja a Shopey, el grupo, ¿por qué, Fer? Ya sé que es una pregunta no demasiado original, pero tengo curiosidad. El nombre, sí, es original, sí. Un día estábamos buscando un, pues un nombre para el grupo que fuera contundente y empezamos a hacer traducciones literarias, literales así un poquito de coña y al final, bueno, nosotros ensayamos y venimos de Galapagar, un pueblo que hay aquí en el norte de Madrid y el caso es que empezamos a hacer traducciones de coña y gala, show, pagar, pay, gala, pagar, show, pay y dijimos, pues venga, no vamos a perder más tiempo en esto y al final nos quedamos con show, pay. Y ahí se quedó el disco, lo habéis autoeditado, ¿verdad? Son temas sobre todo autobiográficos que nacen de vuestras entrañas, ¿no? Totalmente. Aquí se os descubre, aquí a los dos hermanos. Hombre, en parte sí, desde luego, porque dejas ahí lo que es un poco tu vida. O sea, al final la música, lo que escribes es lo que has vivido o lo que quieres vivir, ¿no? O lo que quieres transmitir a la gente y que dentro de ese buen rollo, pues siempre hay una parte de historia, ¿no? Estuvisteis en Las Vegas con un concierto. ¿Cómo fue este concierto? ¿Cómo fue este público? ¿Cómo se acogieron? Pues la verdad es que fue maravilloso. Aterrizamos en Las Vegas porque habíamos ganado previamente aquí un festival en Madrid y bueno, el premio era estar allí tocando y muy bien. Tocamos allí en el Maratón de Las Vegas, que es un multitudinario, más de 40 o 50 mil personas. Fue tremendo aquello, una experiencia brutal. Y luego, aparte, toda la localidad de Las Vegas y todo el entorno que también aprovechamos para conocerlo y fue increíble. Una experiencia brutal. Vivirlo y no contarlo. ¿Tenéis ahora conciertos, próximos vuelos? Sí, estamos cerrando. Vamos a recordar algunos. Tenemos ahora cerrados poquitas cosas porque bueno, después de todo el verano ya se sabe. Pero bueno, vamos a ir poniendo esto en nuestra web. Ahora mismo estamos cerrando cosas. La verdad es que tampoco podemos hacer nada cerrado ahora mismo. ¿Cómo os podemos seguir por redes sociales? ¿Quién es un poco el community manager del grupo? Bueno, estamos los tres ahí. ¿Estáis ahí? Vale, pico los tres, ¿no? Nos organizamos, la verdad. O buscamos muy fácilmente, ¿no? Sí. En Showpay, en Facebook, en Twitter. Y la web, showpay.net. Estupendo. Y además tengo una buenísima noticia de compartir con toda la audiencia del programa. Que aprovecho para saludar también a Alcalá de Henares, que nos veis en la zona norte de Madrid. Y es que ellos suelen ensayar, ¿verdad? En su local de ensayo. Hacen así como ensayos un poquito abiertos. Y vamos a invitar a todo el mundo a que venga, ¿no? Ponir vosotros unos vinos, unas birras. Por ahora las seguidoras. ¿Qué pasa? Mañana hacéis una de estas, ¿no? Una quedada de estas. Mañana hacéis una de estas. Bueno, pues luego, si puedo iré, ¿eh? Os lo digo en serio. La mirada de estas. Nos vamos a despedir al final del programa con otra canción. ¿Cuál habéis escogido? ¿Y cuál es el significado también de esta canción? An Experience. An Experience. Es una canción que habla un poco de lo que queremos saber y no sabemos. Y queremos a la gente de la que podríamos aprender y no aprendemos. Pues la canción se titula Sin Experiencia. Bueno, entonces, los jóvenes, porque esta canción tiene algunos años, los jóvenes siempre queremos saber mucho de lo que es la vida. Pero al final, cuando tú miras a tu abuelo y te dices, mira, pues es que esto consiste en cuatro cositas. Es más fácil todo. Es mucho más fácil todo de lo que parece y... Y menos lío, ¿no? Claro. De lo que nos hacemos. Exactamente, que estamos todos fatal. Bueno, al final os dejo vuestra púa para que toquéis, pero al final del programa les pediré también a este grupo que nos ha visitado una puita para ir pues un poco así que vaya creciendo este cofrecito con todas las cubas que vienen aquí los grupos. Ya sabéis que en el programa nos encanta el colectivo de la música, de los músicos en general y que siempre les vamos a apoyar en esta plataforma. Nueva sección los viernes y es que ya lo anunciamos la semana pasada y vamos a dar paso ya a este reportaje del Garden Center. Bueno, ahí nos está esperando Juan Cuevas, él es gerente del Garden Center y vamos a descubrir cuáles son las plantas de temporada. Las caléndulas, los brezos o los pensamientos son las plantas más características de este mes de octubre. Vamos a verlo. Buenas a todos desde el Garden Center. Vamos a ver, tenemos un botánico. Hemos reunido un conjunto de plantas de diferentes sitios de Europa, fundamentalmente países de Europa, Bélgica, Holanda y de España. Queremos mostraros una recopilación botánica de diferentes especies. Vemos la camelia, especie de esta época del año. La camelia de esta época del año suele florecer en febrero aproximadamente. Tenemos un ejemplar grande, ejemplares pequeños de diferentes colores de flor, lógicamente, y especies muy seleccionadas. Plantas muy cuidadas, cada una de un tamaño. Es un plan de exposición, aunque las plantas también se pueden adquirir, se pueden vender. En este lado, por ejemplo, tenemos un conjunto de lechos que se cultivan mucho en la zona de Galicia y esto se pone para zonas umbrías. Y aquí tenemos las azaleas de exterior, típicas azaleas de exterior, todas de diferentes colores, que también aguantan perfectamente en zonas umbrías. O estos curiosos cotoneaster, el juliette, que es un cotoneaster inversa, que viene hacia abajo. Es también otra variedad de cotoneaster que viene hacia abajo, injertado en un fuste, en un tronco de arriba. Es curioso, es una planta muy común que aparece por ahí en los terraplén, aquí en Guadalajara. Sin embargo, ciertas variedades son muy bonitas, como por ejemplo, el erícalobrezos, que también es típico de los montes, lo que se hacía ante las escobas. Tenemos también los cebes, esos nueve, la eutopiaria, y aquí acebos, que también es típico de esta época del año, ya están echando las bolitas rojas, las bolitas rojas típicas. O por ejemplo, un eucalisto, esto es un eucalisto enano, una planta que aquí lo pasa un poquito mal. O el célebre coprosma, tenemos ese ejemplar, otro ejemplar ahí en pequeño, una planta típica porque es muy brillante, le gustan los sitios también semisombreados, lo mismo que una hortensia que ya está a punto de perder la flor. El eurostemu, a veces aquí en pequeño, es una planta de flor muy interesante, que cada vez tiene más utilidad. O el dadme, otra planta de flor también, una flor muy bonita. También tenemos el leucotoe, que es ese, esta variedad que es de hoja retorcida y esta es la otra variedad normal. O este conjunto de trepadoras, de plantas trepadoras, incluido frutos del bosque, por ejemplo, grosellas, frambuesas. O la típica maracuyá, que es de una pasiflora, no la que se ve normalmente, sino es otro tipo de pasiflora que da la célebre maracuyá. Ahí tenemos los pitosporum, tenifolia, en bola, en cono, diferentes formatos. O aquel otro cotoneaster también inversa, muy curioso. Un ligustrum jonandrum, esta planta es la que se hacen las figuras, las figuras topiarias de animales, de diferentes cosas, representaciones. O un tipo de jazmín, una araucaria, araucana, que es una planta muy antigua, antiquísima, de las más antiguas que hay. O el jazmín de invierno, que es como se conoce vulgarmente, el tarche de los premios, le llamamos jazmín de invierno. O un madroñito, que es también típico en esta zona, la futinia, red robin mini, que es también muy bonita, muy decorativa. O incluso la escalonia, red dream, es una planta muy interesante. También tenemos colección, vamos a ver la otra zona, de diferentes aves, abetos. En el colgensin, por ejemplo, la tuya auronana, la plicata vallegata, diferentes especies. O como, por ejemplo, este tipo de abelia, o aquella otra, la confeti, es una abelia variegata, muy bonita. Una abelia es de floración veraniega y se extiende hasta hacia otoño. O otro cotoneaster, es un cotoneaster precioso, es totalmente péndula, como veis. O el corrilius cuntorta, que es un avellano retorcido, es bonito por los palos. Cuando pierde la hoja, tiene unos palos retorcidos muy bonitos. Por ejemplo, tenemos aquí también la fejoa, que da un fruto que le llaman guayabo. Es una planta que, a la vez que da fruto, es también ornamental. Incluso el loropétalum, otra planta muy simpática, una más pequeña y más grande. O el hibiscus syriacus, que es la altea, o el hibiscus de hoja caduca. Se utiliza mucho como planta de flor, planta de una entrada. Esto es un castaño comestible, pequeño. Esta es la funda del castaño, el erizo que le llaman algunos. Está bastante bien. Aquí tenemos una planta curiosa, que es la sarcococa. Es una planta de flor, muy rústica, que va bastante bien. O también esas júpiter o la gestremia índica, que están en flor. Es un arbusto y árbol también de interés. Esta camelia de copa. Más abelias. Un rincón de palmeras. Aquí hay como cuatro o cinco variedades. Las que van en esta zona mejor son las trachicapos fortunes. O las chámeros, que también le llaman la palmera del invierno. Ya la hemos visto otras veces. Es una palmera que va bastante bien en esta zona. En el fondo tenemos un palmito, que es el chámeros humilis. Es típico de la zona mediterránea. La planta que aquí va bien también, no tiene problema. O la zica revoluta, que es una palmera auténticamente elegante. Es muy bonita. Es una planta preciosa. Se puede tener aquí siempre que se proteja un poquito, porque suele aguantar siete bajo cero. Si no, se le quema un poquito las puntas. O la misma fénix canariensis, otra palmera. O incluso la guasintonia filífera. La guasintonia filífera. Y en el fondo tenemos unas piracantas espectaculares con el fruto. Una planta muy simple. Sin embargo, con esa forma que se le da de cono, se le hace elegantísima. Es una planta típica de aquí. El espino de fuego se ve en muchas zonas. Pues a continuación vamos a cortar un poco y vamos a pasar a otra zona de exposición para completar el circuito. Vamos a ver a continuación la otra zona en la que hemos dividido este improvisado botánico. Que no está improvisado porque ahora está aquí casi todo el año. Cambiándolo constantemente de plantas. Por ejemplo, mira. Tenemos dos bambú. La fagesia, que es un tipo de bambú. Otro disentum. De la hoja abierta. Otro rodendro. Una variedad diferente de rodendro. Pulcuria. Es muy bonito esta variedad. La aralia japónica, que también se utiliza aquí. Es una planta que se pone aquí más en los portales. O esta o cuba japónica. Una planta que aguanta 20 bajo cero de hoja perenne. La única exigencia que tiene es la sombra. Necesita sombra. Colección de diferentes arces. El acuru. Es un arce todo caído completamente. Otro arce caído. Este arce ya está perdiendo la hoja. Queda muy bonito. Queda dos meses con esa hoja así como casi caída. Más acubas. Japónicas. Al fondo más arces. Y otras variedades de rodendro. Blanco sucio. Fusias. Diferentes cosas. Es una planta muy utilizada. Una planta interesante. Bueno yo creo que iremos enriqueciendo esta exposición cada vez. Y yo creo que vale la pena que la gente en el garden. Eso es lo que tendemos. Hacer un centro botánico. Para que la gente pueda divertirse un poco. O sea pueda salir de casa y ver algo diferente. Aunque no las compre pero ver diferentes variedades como están expuestas. Iremos cogiendo colecciones. Estamos en contacto con siete u ocho viveros. Tanto de Galicia como de Bélgica y de Holanda. Para que nos traigan diferentes ejemplares que van a tener. Bueno no lo adquieran. Lo vendan. Lo compren. Lo compremos. Y se puedan disponer al público. Bueno pues a partir de ahora todos los viernes nueva sección de jardinería. Y además con Juan vamos a aprender mucho sobre botánica y sobre plantas. También algunas plantas de estación. Y sobre todo también las plantas que hay aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad en Guadalajara. Y ahora sección de mascotas. Y es que María Tello viene siempre muy bien acompañado por un invitado. Pero es que además por el protagonista de la tarde. Que en la tarde de hoy se llama Candela. Y atención todos desde casa. Porque Candela está buscando un hogar y una familia. Muy buenas tardes María. Buenas tardes. Bienvenida. Presidenta de la camada. Y también está con nosotros Emi Prieto. ¿Verdad? Que es voluntaria de la camada. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno pues hoy vamos a hablar de Candela. Cuéntanos dónde la encontrasteis María. ¿Y cómo es Candela? Pues Candela es una perrita schnauzer de cuatro añitos. Lleva ya tres años con nosotros. No ha tenido todavía la oportunidad de que alguien la vea, le guste y se la lleve. Y es preciosa ¿eh? Preciosa. Además Emi le ha hecho el corte suyo de schnauzer con lo cual resalta todavía más. Y bueno se puede además apreciar el pelo que tiene, el brillo y lo guapa que está. Siempre lo recordamos. Está vacunada, está desparasitada ¿verdad? Sí. Y supongo que como siempre y como todos los animales que además estáis al programa y están en la camada que es muy dócil para los niños ¿verdad? Sí, además es una perrita que tiene, ha tenido padrinos, ha salido a pasear y está acostumbrada a estar con personas, con niños, con otros perros y se lleva también con gatitos. Cuando la estuvo peinando y haciendo el peinado Emi había un gatito y se llevaba perfectamente con él. Lo digo por si alguien tiene gato y la quiere adoptar, que esté tranquilo que se lleva bien con los gatitos. Aquí vemos el antes de pasar por peluquería y después veremos el después porque es que en la camada todos los perritos pasan siempre por peluquería para venir guapos a la tele. ¿Emi eres tú la encargada? Sí, yo soy yo. Me hizo mucha gracia porque el día del Canicross que estuvimos en ferias y que estuve presentando y tal me decía María, todos los perros están lavados y además hueles todos con perfume de violeta. Violeta. ¿Os encargáis vosotras? ¿Te encargas tú sobre todo? Sí, sí, sí. Y además no se aprecia ahora pero viene oliendo, desde aquí se está oliendo. Hemos echado el último toque antes de salir además. ¿Les gusta? ¿Se portan bien cuando tienen que pasar por peluquería? Genial, todos, todos, todos. ¿Son buenos? Emi, tú eres además voluntaria, ¿en qué consiste este voluntariado y en tu caso particular de qué manera pues colaboras con la camada no solo asistiendo en el tema de peluquería y un poco pues cuidar los animales? Pues yo empecé adoptando un gatito, luego empecé siendo voluntaria, luego también soy casa de acogida, cuando hago un perrillo que está pachucho o chiquitito y necesita cuidados pues me lo llevo a casa y luego lo tengo que devolver. Y luego también soy peluquera, canina. María, vamos a hablar también de las casas de acogida para los perros senior, ¿verdad? Los abuelitos. Necesitan a lo mejor pues unos cuidados más intensivos pero también que aportan pues más tranquilidad a una familia, ¿no? Claro, es otro concepto de... De mascota. Claro, de mascota. Sí que estamos enfocándolo porque el invierno es muy duro aquí en Guadalajara, entonces los senios son los que más lo acusan y nos gustaría encontrar una casita acogida para unos cuantos que tenemos en el albergue y que no pasarán el invierno con nosotros. Y una noticia muy triste y es que Rey se ha ido. Rey, pues se ha ido, afortunadamente se ha ido en una casa, cosa que... Estaba en Francia. Estaba en Francia. Cuando vinieron el 10 de agosto la asociación francesa a llevarse los galgos casualmente vieron a Rey y fue un flechazo. La presidenta Silvi lo vio y dijo que se lo quería llevar. Le explicamos todas sus dolencias porque tenía... Tenía un perro de corazón, un perro precioso. Cuando vino al programa nos enamoramos todos de él. Sí, además es un perro que ha marcado mucho en el albergue por su simpatía y tenía ocho añitos, bueno ya tenía nueve, y no lo parecía, parecía un cachorro. Y sí que es verdad que unos meses antes le había salido el edema pulmonar, cosa que agravaba mucho sus dolencias, entonces pues ha durado dos mesecitos. ¿Cómo murió? Se levantaron y estaba muerto. O sea, él se quedó dormidito por la noche, se acostaron, no estaba todo normal y cuando se levantaron estaba muerto. Entonces, pues afortunadamente ha pasado dos meses en una casa y esa oportunidad... Con jardín, ¿verdad? Sí, además tiene como especie de lagos, es una casa muy grande, una finca con lagos. O sea, ha estado mejor imposible en los dos últimos meses de su vida. Yo creo que ha sido un afortunado. Bueno. La pena es que solamente han sido dos meses, pero yo quería además agradecer a la Asociación Francesa y a Silvi, que le vio lo que ha hecho. Esa oportunidad no se la había dado a nadie hasta ahora. Es así. María Emi, nos vamos a Publi. Dos minutitos, pero seguimos hablando sobre el tema de la camada, la acogida de las mascotas. Vamos a rotular también a vuelta la publicidad estos teléfonos. Y desde casa, si estáis buscando unas mascotas, pues siempre apelamos a la sensatez, a la cordura. Y antes de pasaros por una tienda de animales, en fin, pues pasaros por la camada, que hay ejemplares preciosos como este. Dos minutitos de Publi. Y regresamos. Me lo creo que es más! Piña que los acogida están desarrollando una talentilla. Nos puedo cuidar una actividad de las mascotas. Ya ha hecho un desbloque de una ciudad de las pawetas. Pera, con agotera Pera es una fiesta Pepitas Gracias.